La foto, su tío, ¿y? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, lihat de sana, ahora como va a ser el copado! ¡Eso es chiquillo, ¿por qué? ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Si chiquillo, a poco a poco! ¡Oh, ¿qué es? ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Adiós! ¡Qué es lo que se hace! ¡Suscríbete al canal!